¡Servin USA! ¡Wow! ¡Servin USA! ¡Servin USA! ¡Servin USA! ¡Ese fuerte abrazo para todos! ¡Y el micro! ¡Forto y! Muy bien, poquitas, salimos del agua y decimos ¡Hola, se dice! ¡Hola, muy bien! ¡Hasta mejor vigentes! Y con Carmen tenemos a Toys que es un león marino californiano y como vemos ¡Claro está el malo por ahí! ¡Necesitamos al veterinario Winnie Tabette! ¡Cuidado, be careful! ¡Muy bien, well done! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!